La Corrupción Pública Sonó como una afirmación fuertísima ¿Quiso decir eso o realmente a veces las palabras en una conversación van más allá de lo que uno quiere, verdad? No, no, a ver, no solamente lo quise decir, es lo que pienso Y lo dije en el 2018 cuando se estructuró la nueva Fiscalía General Y fue el motivo principal por el cual se generó una rispidez entre quien era fiscal general, el doctor Jorge Díaz Y bueno, yo que era su dependiente, su alterna Con quien teníamos un vínculo de muchos años y una amistad A él no le gustó mi comentario, pero es lo que yo creo La estructura de la Fiscalía General de la Nación está hecha para perseguir determinados delitos Y hay dos delitos que se han ignorado Uno es la corrupción pública y el otro son los delitos medioambientales ¿Por qué? Y no se armó una estructura, a ver, los recursos son finitos Pero cuando se hizo la transformación, quien lo planteó, quien era el doctor Jorge Díaz Dijo que con los recursos alcanzaba Bueno, entonces hay que hacer una gestión para que alcancen los recursos En mi opinión, se concentraron en determinados delitos que son muy importantes Pero no son más importantes que estos Por ejemplo, hay una estructura, una unidad de víctimas que tiene Creo que 32 o más integrantes La unidad de víctimas que apoya a las fiscalías de delitos sexuales Y fiscalías de violencia de género y doméstica Que son 8 Y hay dos fiscalías de delitos económicos No hay ni una unidad con 3 especialistas Porque, a ver, los jueces precisamos especialistas en números Precisamos especialistas en lavado No hay ni siquiera una unidad con 3 personas Medio ambiente, no hay ninguna fiscalía No hay una unidad con un técnico medioambiental No hay una unidad mínima con 3 personas Que sea un técnico medioambiental Un especialista en el tema de las aguas En el tema territorial Así no se puede trabajar Y la realidad es que lo que el producto Si ustedes van, el producto y el resultado Comprueba lo que yo dije en febrero Y lo que sigo pensando Vayan a las cárceles Y van a ver quién es la clientela que tenemos en las cárceles Tenemos a los rapiñeros A quienes cometen hurtos A los violentos de género A los violentos sexuales Y en realidad, por delitos económicos O por corrupción pública La mayoría hacen arreglos por acuerdos En procesos abreviados Y van con libertad de prueba O sea que a mí me llama la atención Que una estructura armada Durante un gobierno Que se supone O se autocarifica O se autoasigna O autopercibe de izquierda Yo no creo en la polarización de izquierda y derecha Pero ellos se autoperciben de izquierda Hayan realizado toda una estructura En la cual los más castigados Los más perseguidos Son los más vulnerables Y la realidad es esa Entonces creo que Digamos, negar esta realidad Con datos objetivos Basta con que ustedes Pidan un estudio Pidan los datos objetivos Pidan información Y se darán cuenta De cuáles son La cantidad de casos Que puedan haberse alcanzado En estos casi seis años Por delitos contra la corrupción O medio ambiente Bien Doctora, quiere decir entonces Que cuando usted habla Que no están dadas las condiciones Para perseguir este tipo de delitos Se está refiriendo básicamente A problemas técnicos Carencias de ese tipo O también A temas políticos Por ejemplo, el otro día El doctor Díaz Que ahora usted dice Que fue medio mucho tiempo Se identificó como alguien De izquierda ¿Usted se refiere Solo a lo técnico? ¿También a lo político? No, no me refiero Solo a lo técnico Claramente El doctor Díaz Es de izquierda Nosotros nos conocemos Él entró en el 94 En San Ramón Yo entré en el 93 En Santa Lucía Él sabía Que yo era abolicionista Y yo sabía Que él era comunista O sea, que de izquierda Para mí no es ninguna novedad Pero en el Poder Judicial La ideología de los funcionarios No importa nada Porque Porque nos Nos transmiten Un estricto apego A la legalidad Yo creo que Jorge Díaz Cuando ingresó Como fiscal general Era otro Jorge Díaz No era la persona Que yo quería tanto La persona humilde La persona Que de verdad De verdad Yo le tenía Le sigo queriendo Al Jorge Díaz anterior No al de ahora ¿En qué sentido No era la misma persona? Yo creo que entró un político Que perdió La condición técnica Y entró un político Y armó toda una estructura política De hecho Él se retiró Y fíjense ustedes Que se fue A vivir a Carrasco Con un estudio en Carrasco Y atender a la gente De Pudiente O sea Es toda una estructura Hecha para Digamos A ver No quiero decir Que no haya que perseguir Las rapiñas Y ese tipo de delincuencias Pero la realidad Es que estamos persiguiendo A los más vulnerables Perdón No entendí eso Del estudio ahora de Carrasco ¿Entiende que la estructura Que él armó en fiscalía Fue para tener Este estudio ahora Y este tipo de clientes? Bueno, no Pero que la aprovechó Sí, claramente De hecho La asociación de abogados penalistas Se quejan de un trato desigual Yo la realidad Que hace mucho tiempo Que no lo veo Porque Después de Que Tuvimos algún tema Yo tuve Algunos roces O un hostigamiento interno Por parte de un sector político Yo trataba De bajar lo mínimo Pero lo cierto Es que cuando lo vi Yo sí tenía Para mí Era tratado de forma preferencial O sea, no es Algo que digan por decir Él aprovechó La estructura que le armó Yo no sé si él Se quería ir al ejercicio O le falló un plan B Y fue el plan C Pero que sabe Sabe las fisuras que hay Para investigar esos delitos La conoce Fosati Acá tenemos Un tema que es de política Que es que no se consigue Un acuerdo para Designar un nuevo fiscal De mientras Quedó el subrogante Que es Gómez ¿No? Que se jubilará Me imagino De acá a poco ¿Usted entiende también Que Gómez Es parte de esa estructura? O Gómez Y en definitiva Quien lo suceda O no lo sucedió Es parte justamente De esas desavenencias Que se dan En el ámbito de la política A ver Gómez lo eligió El doctor Díaz ¿Sí? Yo tenía esperanzas Cuando lo designó Que como había sido fiscal Y conocía La problemática interna Porque A ver Cuando yo hablo No hablo ¿Por qué? Porque me fui Yo estoy encantada Con haberme ido Pero queda una cantidad De gente que yo quiero mucho Que está trabajando En esa estructura Y Gómez La realidad Es que Si contribuyó En algo Es para Que sea más desordenado Todavía Hoy es caótica La realidad Es que los funcionarios Trabajan en condiciones Que no deberían trabajar así No se tienen certezas No se tiene Yo siempre cuento Uno tiene un equipo Integrado Con el cual ya se conoce Y lo cambian Uno tiene funcionarios Cuando se aprende el nombre Ya cambiaron Los funcionarios Perdón Un tema es la gestión Y otra cosa es La intencionalidad política Que usted por ejemplo Señala de días En comparación Con el fiscal Gómez ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una mala gestión O hay también Una intencionalidad? Yo creo Que mi retiro Del caso leal Tuvo una intencionalidad política Y eso me llegó A convencerme Después de ver Determinadas actitudes Del doctor Gómez Que las analizo En el libro Que voy a escribir Ya de paso Les aviso O sea que no Voy a detallarlas ahora Hubo una serie De actitudes Que claramente A mí me indican De que yo fui hostigada Porque en principio En el mes de octubre Le enviaron un dossier Un dossier Un más páginas Como esas que tienen ustedes Con presuntos Me gustas míos Y que supuestamente Me detectaba Una proximidad Con el partido nacional Yo nunca milité De partido nacional Desde el año 91 Que entré al poder judicial O sea que Desde antes Porque en realidad Después de la ley de caducidad Y todos saben Que yo tenía Mi corazón wilsonista O sea que No fue ninguna novedad Pero él A partir de ese cambio De ese dossier Que además Lo peor Es que solo tres Mensajes eran reales Los demás mensajes Eran de cuentas Que no eran mías Cuentas que O se crearon Así que falsificaron Parte del dossier Y la mayoría Era una cantidad de hojas Y yo cuando miro Reconocí tres Y todos los demás no Y bueno Yo tenía A ver Ustedes Ellas Les pasará lo mismo Yo tenía un equipo De chicas Millenials Jóvenes Que dominan La informática Y que me da Mi escrita La doctora Yolana Realini En el momento Que estábamos En la reunión Con el doctor Gómez Y estaba el jefe de policía Se puso a navegar Y me dice Gaby ¿Tenés 12 cuentas? No tengo 12 cuentas Yo tengo una Miro Y después había otra Que la había creado A mi hija Cuando yo un día Me había aburrido Del nivel de diálogo Hostil De Twitter Y la había borrado Pero ese no tenía Ninguna Ninguna actividad Y los otros días Pero Fosati Ahí está hablando Del caso En donde le puso Me gusta Veo Para la clara A la población A alguien Que le había puesto Zapallo Al presidente Frente Amplio Fernando Pereira ¿Ese es el caso Que estás diciendo? No Eso fue Y fue por error Pero esperá Vamos por partes Eso fue después Y fue por error El tema es que En realidad El presidente Frente Amplio Había manifestado Que el antelarino Que el antelarino Estaba construido Donde antes Había Una defesio Yo leí La parte histórica El cilindro Era un edificio histórico No vi la parte final Que decía Pero tampoco es tan grave Porque en realidad Sería un zapacho En el mundo En el mundo Exposición nacional De la producción Fue la inauguración Claro Yo para mí Era una obra de arte No se puede calificar O sea En realidad Era vinculado A que no compartía La persona Que había puesto Que calificara De adefesio Al cilindro Los tres me gustas Eran tres puntuales Uno era De un profesor Grado 5 De derecho civil Que hoy está En un organismo Internacional Que había puesto Una foto Del presidente Luis Lacalle Que para mí Es presidente de todo De nadie en especial Comiendo un pancho En la pasiva Y había puesto Algo como Que suerte Este país Que podemos Vivir así O que el presidente Puede estar así El segundo me gusta Era un premio Que le habían entregado A la señora Cristina Morán Que yo no tengo ni idea Cuál es la filiación Política de ella Pero me encanta Una señora Que tiene la edad De mi madre Y está trabajando Y la verdad Que yo la comparo A mi madre Y me encantaría Que mi madre Esté como ella La admiro mucho Porque me parece Que ojalá Pudiera yo llegar A la edad de ella En esas condiciones Y el tercero Y el tercero Era del programa Sembrando De Ponce de León De Lorena Ponce de León Pero esa Que yo puse Me gusta Era un evento Que se había hecho En la embajada De los Estados Unidos Y la foto Era de una De las Que fue como Emprendedora Que era Una íntima amiga De mi hija Con mi hija Que la estaba ayudando O sea El me gusta Era mi hija Pasando raya Ese informe Le llegó a Gómez Y Pero ahí denuncia Diez cuentas falsas Yo no conocía El dato No, no, no Simplemente Para pasar un poco Ese tema Y a partir de allí Gómez Se les dijo De su palabra De que me iba A derivar De aleitos económicos Ya tomó distancia Estoy segura De que Bueno Hubo alguien O hay varios Que conversaron No creo que sea Todo de un mismo Lado Creo que Todas esas cosas Que suceden En la fiscalía Provienen de un sector Que A ver Estamos manejándonos Con una lógica En el cual Hablar Para algunas personas A mí Ahora me ha llegado Esta semana Varios comentarios Porque obvio Que tengo muchos amigos En fiscalía De que están enojados Porque la ropa sucia Se les lava en casa A ver Ellos hablaron Todo lo que quisieron Yo En principio Ya no estoy más No es más mi casa Y si la transparencia Es para una cosa La transparencia Es para todo Lo que no puede haber Es ropa sucia Ese es el problema Pero estamos En esa institución La gente Que no piensa Como Es el grupo dominante Que está Juan Gómez Que está Jorge Díaz Que está Romano Que está Carlos Negro Que está Rosa Que es un grupo dominante Habla en susurros Esa es la verdad Y gente De peso Habla en susurros Fosati Siendo un poco Al caso Asteciano Usted Dijo en una entrevista Con Azul FM Dijo Vi cosas que en 32 años No había visto Y no me gustaron Esas cosas a las que usted Hace referencia Son específicamente Del caso Asteciano O en un lapso determinado Y a qué hace referencia ¿Cuáles son esas cosas Que a usted le llamaron Tanto la atención? A ver No fue solo el caso Perdón El caso Asteciano Está vinculado Con el caso Pasaportes Lo que yo vi Es una desprolijidad Que yo no estaba acostumbrada Yo con 32 años De funcionaria pública Estoy muy apegada A los protocolos Todo tiene que ser por escrito Todo tiene que tener Su forma de seguir La cadena de custodia Porque es la única garantía De que en 5 años Ustedes quieren averiguar algo Y se pueda saber Yo lo que vi A partir del caso Pasaportes Es muchas desprolijidades En algunos ministerios Luego vi O sentí Algo que no había sentido nunca En primer lugar Un malestar importante Por parte de los investigados Que además era Justamente La gente cercana Al gobierno Y que mi superior Tomara distancia O sea que me quedé sola Sola con mis 3 chicas Mi 2 chicas Porque en ese momento Después vino En enero Se incorporó El doctor Pablo Gardino Quedamos solas Esa es la verdad Todo octubre y noviembre Estábamos solas Con el enojo del poder Y con mi jefe Que tomaba distancia Yo a mis chicas Lo único que les dije Es bueno Si pasa algo Caigo yo No se preocupen Porque no había otra forma Estábamos muy solas Yo me fui de viaje Un viaje programado Y cuando llegué Las encontré Un estado de ansiedad Y de angustia Por la falta de apoyo Que le habían dado Cuando yo me fui Que era impresionante Había que sostener también Porque estamos hablando De dos ascriptas jóvenes Una de ellas Al final Se tuvo que tomar Licencia maternal Con anticipación Porque en febrero Se lo tuvo que tomar Nació en marzo Su hijo Y todo ese estrés Lo estaba viviendo En un proceso De gestación Esos tipos de cosas En 32 años Mire que he estado Maldonado En Canelón Yo nunca estuve En lugares fáciles Me han presionado Me han presionado Me han llamado De la corte Me han llamado De la corte Ahora Que me presionan De la manera En que A ver Luego de que Empecé a descartar La responsabilidad De algunas personas Empezó el enojo De los otros Pero un enojo Violento Entonces yo digo En lugar de estar contentos De que voy Los investigo Los descarto Tenemos las instituciones Fuertes Porque por suerte Miren si yo hubiera Identificado Como responsable Al presidente No sé dónde Estaría yo Esa es la realidad Pero por suerte Lo fui descartando Después de investigarlo Y empezó El enojo De otros Y el enojo Empezó con Hostigaciones internas Con hostigaciones A través de los medios A mi familia Yo estaba de viaje En la pula Y me llegan mensajes De que decían La doctora se llevó El material a la casa Hay que ir a la casa De la doctora E incendiarlo Yo llamando desesperada A mi hijo Que vive a cuatro cuadras De mi casa Para que vaya a mi casa Porque tengo una hija Que vive conmigo Para que se lleve a mi hija Todo ese tipo De situaciones No las había vivido En treinta y dos años Y en lugares Muy complicados ¿Incluye presiones políticas Todo eso? Yo Todo lo que Todo lo que hubo Alrededor de mi intención De investigar A Leal Yo lo considero Que fueron Que fueron presiones políticas Claramente ¿Y de qué manera Se expresaron? Aparte de lo que ya ha dicho Y bueno Pereira Públicamente Me acusó De politizar La justicia Que eso sería un delito Una falta grave Sí Orsi lo mismo Me acuerdo que No me acuerdo Ya tanto Ahora la política ¿No está invadiendo mucho El campo de la justicia? Para mí sí Para mí sí Para mí la justicia Tiene que ser Como fue siempre Y que puede judiciar Lo sigue manteniendo Y es absolutamente Basada en lo jurídico Lo político Por sobre lo jurídico Como instaló Mujica Y acogió Y abrazó El doctor Jorge Díaz Para mí Es lo peor Que nos puede pasar Por eso Y hablando Con lo que él planteaba Hoy del fiscal general Yo creo Que la estructura Que se armó De servicio descentralizado Con un fiscal general Que es incontrolable Porque no se lo puede sacar Y con el poder que tiene Porque en definitiva Es el que El que determina La persecución penal Él elige a los fiscales Él los pone En determinados lados No hay un sistema aleatorio De asignación de casos Y no solo eso Sino que además Te cambia el caso Si no le gusta Lo que uno El fiscal está planteando Es un poder A mi juicio Demasiado Demasiado Ilimitado Y descontrolado Para que dure 10 años Para mí Debería buscarse Un sistema Diferente En el cual durará 5 años Y que Pudiera ser controlado Con una mayoría simple Porque por 3 quintos Nunca en este país Se va a poder controlar Claro Fossati Nos quedan pocos minutos Y hay muchas preguntas Que todavía la gente Se hace vinculado Al caso Azteciano Que tuvo mucha reverberación El otro día la veía En el programa Polémica en el bar Hablando justamente Mencionó a Fernando Pereira Que en algún momento Dijo que le estaba Haciendo favores al gobierno Justamente por el caso legal Y usted contestó Un absurdo tan grande Fíjense Si yo hubiera hecho favores No hubiera pedido La detención de Azteciano Pero sin embargo Más temprano En la entrevista Usted dice que se enteró De quien era Azteciano Cuando dio la orden De detención No, no, no ¿Puede explicar Cuando se enteró Que Azteciano era Azteciano? No, no, no Ahí quizás Lo que pasa Que hay que contrastorizarlo Lo que yo quise Transmitir Capaz que no lo transmití bien Es que me enteré De la cercanía De Azteciano Con el presidente Cuando me enteré Que era el único Sí, sí Que era el guardia personal No, que era el guardia Yo ya lo sabía No, personal Digo, de la familia No, claro Yo ya sabía Que era el guardia personal Del presidente Ahora Me enteré De que era tanta La confianza Cuando me dicen Es el único Que fue a cuidar Del presidente De sus hijos Ahí me di cuenta De que había Un vínculo Que ya Era más cercano Todavía Al que yo ya sabía Yo ya sabía Donde estaba Obviamente Porque por algo Me preocupó tanto De la situación Porque estaba Acerca del presidente Y porque estaba Posiblemente vinculado A un grupo A una asociación Para delinquir Cuando usted dice Hubo enojos de unos Y de los otros ¿Tuvo enojos de gobierno También? Al principio Sí Llevaba Los mensajes De los ministerios Eran que eran Todos inventos nuestros En realidad Había desavenencias Entre la Dirección Nacional De Identificación Civil Y el Ministerio De Relaciones Exteriores Respecto de quién Era el que debía Controlar Lo que no hay duda Es que se dio Documentación Que no se debió dar Yo creo que Por las leyes Quienes tienen razón Son la Dirección Nacional De Identificación Civil Y del Ministerio Las respuestas Eran O nada La nada misma O por ejemplo Yo pedí investigaciones O informaciones Sobre determinadas Comunicaciones Entre jerarcas Del Ministerio del Interior Y a Estesiano Y me contestaban Que estaba todo bien Ahí hay un tema No, perdón El Ministerio del Interior La policía es auxiliar De fiscalía O sea Trabajan A la par Y al menos Seis funcionarios De la policía Entre ellos Que eran Fueron investigados Imputados Por este caso ¿Cuánto pesó Este hecho A la hora de ir adelante La investigación? O sea ¿Fue difícil Investigar A la gente Que a su vez Ayuda a investigar? Fue difícil Sí Yo la única manera Que encontré Fue empezar Empezar a pedir reserva De las informaciones Para acceder yo primero De la prueba Que íbamos recibiendo Y formar cuatro equipos Que no tuvieran conexión Entre ellos Uno De inteligencia Otro de asuntos internos Otro de la unidad De la fiscalía De contexto Y el quinto Era de la Dirección Nacional De Identificación Civil Que en realidad Fue La verdad Que el grupo Que más me aclaró La situación Y la verdad Que los informes De ellos Que me hicieron En el mes de diciembre Fueron Fueron Muy, muy, muy Muy detallistas Y sobre todo Como el comisario Martínez Sabe tanto Porque es el jerarca De esa área Y él estuvo Todo un domingo Explicándomelo Y pude comprender Porque es un tema Complejo El de la documentación No es fácil Otro de los temas También relevantes En el caso Estesiano Y todo lo que Conllevó Es el tema De las filtraciones ¿Cuánto impactaron Las filtraciones Que se daban Como cuentagotas A través de los medios De comunicación De los chats Y otras informaciones ¿Cuánto impactó En su investigación? Muchísimo Realmente En lo personal Nunca había visto Una filtración De esa dimensión No creo Que la entrega De la información Haya sido dosificada Yo creo que le dieron Toda la información Y lo dosificó Bueno De esa manera Lo recibió La audiencia Claro Pero yo No tengo la más mínima duda Que quienes Descontextualizaron Ese material Tiene que haber sido Un grupo muy importante Y de especialistas Porque iban más rápido Que mis cuatro equipos Especialistas dependientes De quién Ah, eso no sé Pero ahí hubo El trabajo de la prensa No, no Pienso en el trabajo De la diaria Del observador De la búsqueda No, yo pienso Que hubo Que fue más Yo pienso Que fue un trabajo Organizado Pero varios medios Recibieron El material A ver Yo entiendo Lo que tú Me decís Pero la realidad Es que yo tenía Equipos especializados Con varias personas Y yo me enteraba A través de la prensa De las cosas O sea Que tiene que haber sido ¿Eran cuatro reacciones Contra Un turno De flaran No, no, no Cuatro equipos No, yo entiendo Lo que me dice Pero digo También hay que Darle su cuota De crédito al periodismo Más allá de que Se haya filtrado Como siempre sucede Por intereses Particulares A ver No le estoy tratando Crédito jamás Al periodismo Me encanta el periodismo De hecho Era mi segunda profesión Adoro el periodismo No le estoy quitando crédito Creo que aquí Hubo Una acción Coordinada Para descontextualizar La información Pero por parte De los medios también La información Que llegaba a los medios Yo estaba Habrí una investigación No la terminé Yo abrí una investigación En la cual incluí A todos los periodistas Pero no No en calidad de diputados Porque tienen derecho A la reserva Sino en calidad de testigos Incluí a todos los abogados Que tenían acceso Incluí a todos Los funcionarios de fiscalía Me incluí a mí Incluí a todos Los funcionarios Del ministerio del interior Todos los que tienen posibilidades Porque a ver Esa información Estuvo en un sistema informático Yo no sé nada de informática Lo único que pude aprender A través de mi hijo más grande Que se dedica a eso Y vive en Europa Cuando yo le pregunté Porque me decían Es imposible ¿Por qué impacta? Le di los datos Y me dijo Es un desastre ese sistema Cualquiera puede entrar O sea Yo no sé Si es tan seguro Como Como fiscalía firma Bien Esas filtraciones Derivaron denuncias Por parte de gente En el caso de Lallera En el caso de Vergara Carrera También O sea Ayudaron a esclarecer cosas Que quizás O a dar a conocer cosas Que quizás No se hubieran conocido También Pero eso está bien Es lo normal Me parece que Que quien se siente afectado Tiene que presentar la denuncia Y nosotros como fiscales Yo lo seguía muy a fondo El caso de Me parece que si lo de Vergara Y Carrera Será Si Vergara y Carrera Realmente Tenía una finalidad Es muy grave Yo le di toda la atención Mientras estuve a caso Supongo que ahora sigue abierto Yo no Alchive Alchive solo Un expediente Con respecto A un funcionario policial Henry de León Porque no tenía nada que ver Además Todo estaba trabajándolo Doctora ¿Qué aspira con estas revelaciones? ¿Tiene para sí misma Digamos El pensamiento De una trayectoria futura De un nuevo campo A invadir La política por ejemplo Le estoy preguntando No tiene nada que ver Las revelaciones Con lo que yo aspiro Yo por supuesto Que aspiro A que voy a hacer muchas cosas Porque yo pensaba A seguir en la fiscalía Entre 7 y 10 años más Por lo tanto Claramente Ahora se me abre Un espectro laboral Nuevo Nuevo Que es muy motivante Que es muy lindo Porque además tengo Los hijos grandes Es la primera vez Que puedo decidir por mí Porque siempre uno Elige por los hijos Y pensar en usted Claro Esta vez no Porque tengo La más chica Tiene 20 años Pero está en facultad Y es muy responsable Y está el padre también Para apoyar en cualquier cosa Que yo no le dé Pero la realidad es que Yo soy una mujer De 32 años De la justicia Y en definitiva Me parece que Todas las personas Tenemos que tratar De dar voz A las Precisamente A las voces Que callan A ver La gente La gente En fiscalía La gran mayoría Comparte lo que yo digo No se animan No pueden hablar Y más allá De las denuncias públicas De las diferentes entrevistas El libro que usted va a hacer ¿En qué lugar Quiere que el sistema Quiere que el sistema la encuentre En pos de este trabajo Que usted dice? ¿Cómo cree que puede dar voz? Y la voz está Que ya Obviamente Es público Que lo voy a escribir Desde un lugar De alguien Que sabe soltar O sea Yo no tengo broncas De nada Al contrario Estoy encantada Por el hecho De que Me esforzaron A abrir una etapa nueva En la vida Y es muy lindo Abrir etapas nuevas En la vida Que uno no pensaba transitar Yo suelto No guardo broncas Pero No guardo enojos Pero sí Fui muy Muy hostilizada Lo va a canalizar A través del libro Por primera vez En la vida Custodia Y mis custodios Me cuidaban De mis colegas Sí Yo este Lo que quizás Le está preguntando Es si va a ser política Exactamente Y no descarto Ya les voy a decir una cosa Yo en realidad Desde la ley de caducidad O sea que fue en el 85 Creo Sí Me enojé con la ley de caducidad 86 Y nunca más En la vida Fui a ninguna coordinadora Del partido nacional Después de entre el poder judicial Después fui madre Nunca más En mi grupo de whatsapp familiares No lo descarta A ver Por eso quiero explicarle Desde mi grupo de whatsapp familiares No Nunca hablo de política Pero la verdad La verdad Es que un partido político Me agredió Y me Me hizo recuperar La rebeldía wilsonista Que tuve Cuando militaba En la época El partido nacional Obvio Sí La encuentra Representada en alguien Claro que sí Yo creo que soy una persona independiente O sea que en mí Estaría en cualquier lado Que yo esté Estaría representada No en alguien En mí Yo represento Sola Guardado Todos los que están recuperados Con los vinculados Al objeto de la investigación Están Los tiene la doctora Flores Porque están allí Yo los leí O sea que no No tengo ninguna duda Están en la carpeta Estuvieron reservados Y ahora no están reservados No había nada De trascendencia En esas comunicaciones En cuanto al teléfono Al momento de la detención Solo tenía uno En la casa No se encontró ninguno Pero luego hicimos Un trabajo de información A través de pedir A las empresas Prestadoras del servicio Y logramos detectar Otros dos teléfonos Que se comunicaban Con los dos de los socios De esa asociación Para delinquir Y bueno O sea que llegamos A la conclusión De que había más teléfonos Pero no los pudimos encontrar ¿Por qué? Perdón Porque uno leyendo El documento El proceso abreviado Dice Precisamente Que pericia en contenido Cuatro teléfonos celulares Incautados Asteciados En allanamiento Realizado a su domicilio Como parte de las pruebas ¿Qué significa eso? Cuatro teléfonos Dice pericia en contenido De cuatro teléfonos celulares Incautados a Alejandro No, Alejandro Estesiano no O será otra persona Claro, porque estaba Ah, a SLEV Claro, estaba A SLEV Entonces eran tres celulares El de Fernández No, incautados Uno de presidencia Y dos que pudieron No, incautamos creo que Dos a El Escribano Uno a SLEV Uno a Asteciano Y después detectamos Que habían otros teléfonos Que nunca los pudimos Que eran de Asteciano Claro Pero eso lo detectamos A través del cruzamiento De información de las empresas ¿Y ahí no pudieron Ver los llamadas Los chats Y había comunicación Con el presidente? No, hay lo que No, eso es imposible Tienes que tener en el aparato Lo que sí pudimos ver ahí Eran los contactos Que tenían con sus socios En los momentos de encuentro Ubicarlos a través de las antenas De donde estaban Porque ellos al principio No aceptaron Ellos fueron aceptando A medida que nosotros Les íbamos presentando Los elementos De la evidencia Que reuníamos de cada cosa O sea que pudimos ubicarlos En la torre ejecutiva A las dos personas Que habían ido a visitar Y bueno Ayudó Pero sin los teléfonos ¿Tiene el título del libro ya? Sí lo tengo Pero no lo voy a decir No me deja el editor Bien Está muy bien Doctora Sospecho que vamos a tener motivos Para convocarla En una próxima ocasión Bueno Mucho gusto Será por el libro Será por otras cosas Que tienen que ver ¿Cuándo está bien? ¿Con la comunicación? Antes del fin de año Sí, antes del fin de año Sí, sí, sí Seguramente antes del fin de año ¿Sola o lo vas a escribir Con algún periodista? No, sola Sola pero claramente Con el apoyo de A ver De un familiar mío Sí Lo escribí yo sola Obviamente que va a haber Un corrector Que lo va a ser más claro todavía Por supuesto Y el que se ocupa de todo Es un familiar mío Político No político de profesión Sino familiar político Ahí está, muy bien Gracias por venir No, por favor Gracias a usted Gracias por la visita